Hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, sean bienvenidos a la celebración de la Santa Misa. Vamos a pedir a nuestro Señor por nuestros hermanos que se encuentran aquejados en su estado de salud, en especial por Daniel Carrasco González, María Alejandra Valdivia Vázquez, Rosita Miranda, Waldo Gatica Angulo, Sole, Padre Luis, Francisco Vargas, Magdalena, Lance, Brenda Berenice y su esposo, Facundo González Estuardo, Ana María Fernández Cruz, Rigoberto Becerra, Antonio Mastronardo, Ariadna Torres, para que tenga un muy buen embarazo, Leonardo Lizana, Juan Pérez Quintanilla, Ángel Galvez Contreras, Rosa Salgado, José Miguel Calquín, por esto rollemos al Señor. También vamos a pedir por el descanso eterno de las almas de nuestros hermanos, Ana María Torreal Bagaray, Aida Donoso González, Agustín Atalajana, Ezequiel González Aguirre, Manuel Pérez Eguiguren, Ángel Galvez Pavés, Carmen Contreras Toro, Victoria Galvez Contreras, Ena del Carmen Galvez Contreras, Edulia Flores Castañeda, Oscar Pozo Zúñiga, Edison Astudillo Palominos, María del Carmen Josefina Riquiel Melagarriga, Agustín Atalajana, Mercedes Moya, Eliana Margarita Pavés Retamal, Irma Pavés Retamal, José Pavés Muñoz, Edulia Retamal, Rosa Amelia Villalón Cabezas, Soyla Jara Holguín, a 11 años de su fallecimiento, Roberto Carlos García Valenzuela, Celerino García Contreras, María Inés Soto Hernández, Teresa Escobar Pérez, Ramón Toro Ortiz, Juan Manuel Jofré Díaz, Margarita Lizana, Rebeca Lizana, Rosa Lizana, María Teresa Toro Miranda, Rubén Pardo, Jorge Gabriel Chacov Zúñiga, a 5 años de su fallecimiento, Agustina del Carmen Chacov Zúñiga, Leontina Romero Alarcón, Manuel Caroca Jiménez, Lidia Bustamante Vázquez, Juan Gómez Rojas, Ánimas del Purgatorio, Padre Fernando Armijo Coloma, Abelardo Espinosa Pérez, a 22 años de su fallecimiento, Abelardo Espinosa Espinosa, María Pérez Cornejo, Juan Meneses Zamorano, Aurora Yañez Moreno, Concepción González Zamorano, a 8 años de su fallecimiento, Leoncio Cuevas Donoso, Víctor Sánchez, a 12 años de su fallecimiento, Luis Contreras Bustamante, María Elena Canales, Luis Contreras Canales, Ramón Sánchez, Rosa Ogás, Sergio Sánchez, Sergio Contreras Canales, Luis Enrique Huerta Zamorano, a 6 años de su fallecimiento, José Luis Zamorano, Zoila Zamorano, Carlos García Valenzuela, a 6 años de su fallecimiento, Familia Miranda Riquelme, Familia González Miranda, Luis Miranda Riquelme, Ánimas del Purgatorio, Ana María Cornejo Pérez, a 11 meses de su fallecimiento, Julio Ponce Geria, Tomasito Bravo, Edamia de las Mercedes Pérez Guajardo, Lizarda Díaz, a 14 años de su fallecimiento, Sergio Valencia, a 14 años de su fallecimiento, Tomas Bravo, Teresa Farías, José Díaz Zúñiga, Laura Farías, Salvita Díaz, Celinda Bustamante Martínez, Vitalicio Donoso, Juan Ramón Silva Lorca, María Guillermina Orellana Silva, Juan Luis Silva Orellana, Juan Enrique Moscoso Silva, María Aida Donoso González, a un mes de su fallecimiento, Francisco Donoso Durán, Alicia Aguilar Aguilar, Laura Cifuentes, Juan Vargas, Gerardo Barra Ramírez, Elena Rosa Núñez Ortega, José Núñez, Palmira Godoy, María Guerrero, Juan Alarcón, Pilar Toro, Manuel Jaña, Sabina Alarcón, a 45 años de su fallecimiento, Manuel II Jaña Alarcón, a tres meses de su fallecimiento, Osvaldo Silva Lorca, Delfina Hernández Urra, Aníbal Ricardo Cuevas Barrera, Aníbal Sergio Cuevas Arriagada, Raquel Caldeira Mora, Guillermo Meneses, Clementina Ramírez, Flor Meneses, Leontina Ramírez, Osvaldo Ramírez, Osvaldo Ramírez, Ramón Ramírez, Ricardo Meneses, oremos. Domingo tercero de cuaresma, Cristo, agua de vida eterna. En este tercer domingo de cuaresma, la liturgia con el simbolismo del agua, nos ayuda a revivir nuestro bautismo. Hermanos, los invito a ponerse de pie para recibir a quien preside esta celebración, nuestro párroco, el Padre Luis Escobar Torrealba. Peregrino, ¿a dónde vas? Si no sabes a dónde ir, peregrino por un camino que va a morir. Si el desierto es un arenal, el desierto de tu vivir, quien te guía y te acompaña en tu soledad. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad. Solo Él, mi Dios, me guiará. Mis ojos están siempre fijos en el Señor, porque Él sacará mis pies de la trampa. Mírame y ten piedad de mí, Señor, porque estoy solo y afligido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De parte de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, gracia y paz con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bueno, ya hemos presentado las intenciones que se nos han encomendado. Tengamos también hoy día presente nuestra oración y a lo largo de toda nuestra vida espiritual, la vocación de los sacerdotes que conocemos y de aquellos que seguramente hemos escuchado, para que el Señor los fortalezca en su ministerio, les regale la fidelidad y, aparte de ellos, las sinceridades del enemigo que buscan oscurecer su discernimiento. Para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, pidamos al Señor humildemente perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna, nos muestras el remedio del pecado. Mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos ahora la palabra del Señor. La ley de Dios es una ley de liberación, asumida responsablemente, es camino a la verdad y al amor. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro del Éxodo. Dios pronunció estas palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra y de las aguas. No pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que le pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Esta es palabra de Dios. Te alabamos. Salmo responsorial Todos repetimos, Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma, el testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, ilumiran los ojos. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Son más atrayentes que el oro, que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. El escándalo de la cruz es fuerza y sabiduría que redime al mundo. Lo que parece una locura es, en realidad, salvación. Escuchemos la segunda lectura. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Palabra de Dios. La violenta arremetida de Jesús en el templo contra los vendedores nos recuerda que las iglesias, los templos y las capillas son lugares de oración y, por lo tanto, merecen respeto, silencio y limpieza. Son un espacio para Dios. Hermano, lo invito a ponerse de pie para aclamar nuestro santo evangelio. Señor, está en tu lugar en tu corazón para que anuncie chistamente su evangelio en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Espero confiado en el Señor Cierto estoy de su palabra El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba a la Pascua de los judíos Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y de palomas y a los cambistas sentados delante de las mesas hizo un látigo de cuerda y los echó del templo junto con sus ovejas y sus bueyes desparramó las monedas de los cambistas derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas Saquen esto de aquí No hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura El celo por tu casa me consumirá Entonces los judíos le preguntaron ¿Qué signo nos das para obrar así? Jesús le respondió Destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar Los judíos le dijeron Han sido necesario cuarenta y seis años para construir el templo ¿Y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él se refería al templo de su cuerpo Por eso cuando Jesús resucitó sus discípulos recordaron lo que él había dicho de esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había sido pronunciada Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie Él sabía lo que hay en el interior del hombre Palabra del Señor Por ello era a ti Señor Jesús Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que este canto y lo puede subir Tercer domingo de cuaresma Bueno, en el ciclo A de la liturgia el texto que se lee el día Tercer domingo de cuaresma es el encuentro de Jesús con la samaritana donde ya vemos a Jesús de alguna manera interpelando a la gente que estaba con él e iluminando la vida de una mujer que era marginada por ser samaritana por ser mujer, etc. Y hoy día en este texto que nos trae la liturgia en el ciclo B nos encontramos con la expulsión de los vendedores del templo Hay algunos enemigos del cristianismo que utilizan mucho este texto sacado de contexto para atacar a la iglesia o para atacar a las iglesias Pero la verdad es que la palabra de Dios no puede ser entendida si no es en su contexto Ustedes se fijaron que la primera lectura está centrada en los diez mandamientos que es la ley que movió al pueblo el pedagogo que condujo al pueblo a lo largo de todo su peregrinar porque había un caos Dios ilumina a Moisés para que Moisés justamente muestre este código al pueblo de Israel que está centrado en dos grandes temas que es el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo que es así como Jesús lo resume cuando habla de la ley luego San Pablo más adelante nos va a decir que el que ama ha cumplido la ley y luego mucho más adelante San Agustín dirá que el que ama puede hacer lo que quiere porque obviamente el que ama siempre va a buscar el bien del otro pero claro el pueblo de Israel igual que nosotros porque también eran seres humanos se olvidó y con el tiempo comenzaron ellos a manipular las cosas y a agregar más y más preceptos que cumplir que agobiaban al pueblo y el templo que pasó a ser el lugar más importante más sagrado donde estaba la presencia de Dios parte primero como una carpa en la que iban todos estaban los levitas que organizaban pero el pueblo de Dios digamos en ese tiempo iban y podían estar con cierta familiaridad pero luego empezaron ellos a poner ciertas normas y a negociar a vender las bendiciones y cosas por el estilo no es cierto que tenían cierto valor por lo tanto los pobres quedaban al margen porque no tenían recursos para ellos además que se consideraban una maldición de Dios para el pueblo los pobres y las mujeres ni decir en ese tiempo una sociedad tremendamente machista y luego de esto no es cierto aparece Jesús ahí irritado como podríamos decir ¿no? expulsando a los vendedores porque él está hablando de su propio cuerpo él es el templo definitivo él es el templo sagrado destruyan este templo y yo lo reconstruiré en tres días ¿no? lo más sagrado porque en la humanidad de Jesús se asume toda nuestra humanidad hay un santo que dice que lo que no es asumido no es redimido por lo tanto Jesús asume toda la condición humana para redimirnos liberarnos por lo tanto nadie queda al margen ni la samaritana ni el samaritano ni el soldado romano ni la mujer canalea ni el endemoniado de Gerasa ni el paralítico ni el ciego ni el hijo de la viuda ni la viuda que quiera asignar todos 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 pasan a tener participación activa en este nuevo pueblo de Dios gracias al amor que se manifiesta en Jesucristo que viene a revelarnos la ley el verdadero espíritu de la ley lamentablemente si uno recorre la historia de la iglesia en el mundo ¿no? desde sus orígenes tuvimos tres primeros siglos de mucha fortaleza en la fe de mucho testimonio de mártir etcétera pero también hay periodos oscuros en la iglesia que nos tienen que enseñar a corregir nuestras conductas actuales como nos pasa a todos en la vida porque todos unos de una forma o de otra hemos tenido periodos de pecado en nuestra vida de oscuridad de los cuales hemos tenido que aprender y levantarnos las crisis son para crecer bueno la iglesia también porque recuerden ustedes que lo que trae el gran sisma de la iglesia con la reforma de Lutero justamente tiene que ver con las indulgencias donde llegó un momento en que se decía que cuando la moneda sonara al fondo de la alcancía entonces el alma llegaba al cielo y eso produjo un escándalo y es lo que trae uno de los puntos por los cuales no es cierto se desborda esto y trae esta contrarreforma de Lutero que deja la embarrada y divide la iglesia divide el cristianismo en el mundo y que luego se ha ido subdividiendo y en muchos lugares no lo que ellos mismos criticaron terminaron lo haciendo porque a veces nos sucede que lo que no aceptamos en nuestros padres terminamos nosotros repitiéndolo en nuestra vida a veces sin darnos cuenta porque somos fruto de esa relación y de ese aprendizaje cotidiano entonces aquí entra justamente el tema de la estructura que muchas veces deja al margen a mucha gente y que las estructuras sociales pretenden decirle a la iglesia lo que tiene que hacer y de ahí de alguna forma vulnerando el derecho a la libertad religiosa como por ejemplo en China en donde el Papa el Vaticano no tiene ninguna injerencia en nombrar obispos porque es el gobierno chino el que los nombra de acuerdo a la ideología política y ahí hay una manipulación una vulneración de los derechos una vulneración de la libertad religiosa y hay una desvirtuación completa de lo que es la iglesia y hoy día no nos vemos tampoco tan ausentes en nuestro continente en donde ya hay organizaciones internacionales como de derechos humanos ONU y otras más que de alguna forma hace mucho tiempo que quieren meter las manos dentro de la iglesia para decirle a la iglesia lo que debe hacer y lo que no debe hacer lo que debe decir y lo que no debe decir con una manipulación también de la libertad religiosa y aquí es donde Jesús aparece nuevamente chicoteando no hagan de mi casa una casa de ladrones en el fondo de vendedores porque hay que recordar que en nuestro país en la época de la dictadura cuando Chile vivió esta dolorosa experiencia donde hubieron muchos muertos muchos desaparecidos muchos perseguidos la iglesia fue el refugio de salvación para muchísimos de ellos que gracias a la iglesia pudieron escapar del país salvar sus vidas lo ideal habría sido que todos pero lamentablemente no se podía llegar a todos porque algunos ni siquiera nos enteramos pero hoy día que estamos en democracia así entre comillas aparecen otros grupos olvidándose completamente de lo que hizo la iglesia queriéndola transformar en un mercado en el que se venden las ideas y se transan los valores tú me das tanto yo te doy tanto no es que la iglesia tiene que modernizarse y tiene que entrar en el progresismo porque tiene que estar de acuerdo con el aborto porque como la mujer no va a decidir tiene que estar de acuerdo con la eutanasia porque como la persona no va a tener derecho a decidir y vamos negociando y viendo y claro nos faltan los miembros del clero que muchas veces se adhieren a estas ideologías políticas porque se olvidan de lo espiritual justamente leía por ahí que el padre canta la mesa dice que uno de los grandes peligros que tiene la iglesia hoy día es sacar a Jesucristo es olvidarse de Jesucristo y yo creo que eso es lo que ha pasado en nuestra sociedad por eso que estamos así como iglesia en nuestro país por ejemplo no es difícil escuchar que el sacerdote tanto dejó el ministerio no es cierto que se casó que hizo esto lo otro porque claro en las facultades de teología de la universidad católica particularmente y de otras se ha dado mucho énfasis al noticismo es decir al conocimiento al diálogo con el mundo dejando de lado el misterio lo sagrado ¿qué es lo que viene a salvar Jesús? el conocimiento que tenían los maestros de la ley los levitas los que manejaban el templo no Jesús viene a salvar a un pueblo que se siente discriminado marginado fuera de la ley que no conocen la ley que no la pueden cumplir tampoco porque no tienen los recursos y hoy día nos encontramos con una iglesia llamémosla la iglesia que es el pueblo fiel en donde la gente va a pagar una manda va a rezar un padre nuestro va a pedir un sacramento van a misa el pueblo el pueblo fiel que no traiciona a Jesús ese pueblo que no pudo ir a la universidad estudiar teología ni tampoco tiene grandes conocimientos pero que sin embargo a pesar de eso se mantiene fiel a Jesús esos son los benditos de Dios por eso viene Jesús también el soberbio no es cierto aquel que no reconoce sus limitaciones aquel que viene a poner un montón de traba obviamente que también le llegan los chicotazos aquí en este texto que acabamos de escuchar porque Jesús sigue siendo un escándalo hoy día porque cuando usted habla de la resurrección de los muertos a mí me pasa de repente en los funerales que yo le hablo de la resurrección de los muertos y todos me miran con cara de extraño así como que estoy hablando porque hay un desconocimiento y hay un racionalismo tan grande materialista tan grande que ha hecho perder la dimensión de la trascendencia de lo espiritual y ahí es donde está el problema hoy día en nuestra iglesia muchos católicos han perdido el sentido del misterio y la fe tiene que ser racional tiene que ser explicada material etcétera etcétera sí pero hay hechos de la fe que son inexplicables solamente se necesita creer y quiénes son los que están dispuestos a creer aquellos que reconocen su limitación humana aquellos que no están montados en el caballo de la soberbia y eso es lo que los hace sabios eso es lo que los hace cercanos eso es lo que los hace humanos eso es lo que los hace mucho más parecidos a Jesús porque logran encarnar en su vida la palabra de Dios sin condiciones los grandes santos que conocemos simplemente vivieron eso Teresita de los Andes por recordar una nuestra ¿no? una mujer que no fue estudiar teología en la universidad pero una mujer sencilla de una familia católica que rezaba y que hoy día sus escritos son precisamente fuente de inspiración para teólogo y estudioso precisamente por la profundidad espiritual que tenía su relación con Dios entonces hoy día yo creo que nos corresponde a nosotros revisarnos ¿qué tan mercantil hemos sido nosotros con nuestra fe en relación con Dios? por ejemplo esas personas que acuden a pedir el bautismo y que quieren un bautismo particular en la casa porque ellos tienen que tener una fiesta en donde ellos tienen los padrinos listos aunque no cumplen ningún requisito y además no son ni católicos ahí nos encontramos con esos vendedores del templo que Jesús rechaza o aquel que se quiere casar por la iglesia no en un templo porque quiere lucirse en un centro de eventos por ejemplo ese también recibe los latigazos hoy día porque no ha entendido la profundidad del misterio del evangelio o aquel que quiere celebrar un funeral ¿no es cierto? en el que más importante el discurso que el muerto en el que la ideología política que manejaba ¿no es cierto? o dominaba sobre la persona que murió pasa a ser lo más importante de todo eso y la misa es un aderezo más no más de todo ese show ¿no? ahí también el señor está de alguna manera latigando un poco la conciencia de eso o de aquellos políticos que buscan cuando hablo de políticos no estoy hablando quiero que se entienda no estoy hablando solamente de los que están en el parlamento estoy hablando a todos aquellos que tienen una participación en algún partido político ¿no? que se molestan porque de repente la iglesia o nosotros los sacerdotes decimos algo que les incomoda a ellos porque quieren de alguna manera ¿no es cierto? manejar desde la estructura y hacerse valer por el pensamiento de la iglesia o que de cierto modo le dé como cierta consistencia ahí hay también vendedores del templo no nos olvidemos que gracias a una demócrata cristiana Chile aprobó la ley del aborto por lo tanto eso no lo podemos olvidar ahí tenemos justamente un vendedor del templo y así como eso tenemos muchos más yo creo que además de vendedores del templo tenemos muchos judas también dentro del mundo de la política ¿no? que son capaces de vender a su madre con tal de obtener precisamente lo que buscan eso reciben también los azotes de Jesús el rechazo ¿por qué? porque dejan fuera a mucha gente ¿dejan fuera a quién? a todos los que piensan distinto a mí en el caso del aborto a todos los que defienden la vida en el caso de los pobres ¿no es cierto? a todas las personas que quedan más marginadas de la pobreza de los que están los grandes empresarios que buscan de alguna manera ¿no es cierto? cierto respaldo desde la iglesia por así decirlo para mantener sus negocios bueno ahí también les llega su tortazo ¿no? o aquel hermano ¿no es cierto? que profesa una ideología política atea marxista ¿no es cierto? además materialista y que dice que Jesús es el primer revolucionario ese hermano también recibe uno de los azotes hoy día porque Jesús no es eso Jesús es el hijo de Dios plenamente hombre plenamente Dios que no viene a segregar sino que viene a buscar al hombre a rescatar al que estaba perdido al que estaba tirado en la zanja desnudo inconsciente el que fue asaltado al que se le quitó todo inclusive su ropa a ese viene a rescatar a Jesús viene a rescatar a Jesús al soldado que creyó que él con su palabra podía asaltar una persona viene a rescatar a esa mujer de Canaán que atraviesa la frontera no siendo judía para pedir la sanación de su hija viene a liberar al endemoniado de Gerasa que nadie quería tocar porque era peligroso era violento le tenían miedo había que alejarse lo tenían amarrado con cadena a ese cuántos endemoniados tenemos hoy día así como eso que nadie quiere tocar que nadie quiere ver porque son violentos ¿no es cierto? porque les tienen miedo a eso viene el Señor a tocarle el corazón y a endulzar su vida a transformar su vida entonces cuidado con las interpretaciones fundamentalistas que muchas veces desvirtúan justamente la palabra y le la ponen a favor o en contra de algo aquí lo importante es recordar que Jesús hace hincapié con su vida con su palabra con este acto que los mandamientos de la ley de Dios se resumen en dos en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como si fuera uno mismo los invito ahora a hacer profesión de fe creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y en la vida eterna instruidos por el ejemplo de Jesús el Señor que en el desierto se entregaba la oración oremos también nosotros con insistencia a nuestro Dios por todos los fieles que por medio de las penitencias y prácticas cuaresmales sean purificados de sus culpas y vean fortalecida su vida cristiana roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos por todos los pueblos que alcancen la paz la tranquilidad y el bienestar necesario y puedan así buscar más fácilmente los bienes del cielo roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos por los que se ven tentados o se sienten turbados que el Señor les conceda su fuerza infunda el deseo de la conversión a los pecadores y otorgue el consuelo del cielo a los que están tristes y abatidos roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos por todos nosotros que el Señor nos infunda el deseo de una verdadera conversión a fin de que nos preparemos a celebrar debidamente el sacramento pascual de la penitencia roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos bueno por la conversión permanente de cada uno de nosotros los sacerdotes los obispos y de todos aquellos que tienen en sus manos alguna responsabilidad en la conducción del pueblo de Dios roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos por todos aquellos que pretenden utilizar la iglesia para avalar sus propios propósitos para que el Señor les regale la alegría profunda de la conversión roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos en un momento de silencio les invito a que cada uno presente al Señor sus propias intenciones Señor Dios nuestro abre nuestros corazones a tus mandatos y haz que penetremos en la sabiduría de la cruz para que liberados del egoísmo que nos aprisiona alcancemos los dones del Espíritu Santo y lleguemos a ser aquel templo vivo en el que tú deseas recibir nuestra adoración por Jesucristo nuestro Señor con amor te presento Señor lo mejor de mi vida te presento Señor mi amistad con amor te presento Señor para ser mi manjar mi esperanza con mis manos con mis manos abiertas a ti contemplando tu lámpara te presento Señor mi esperanza hacia ti se dirige mi barca hacia el cielo se va bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos será para nosotros pan de vidrio bendito sea por siempre bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos será para nosotros bebida de salvación bendito sea por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso oremos Señor por este sacrificio concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo bendecir tu nombre Padre rico en misericordia ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor tu amor la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que llegados a la montaña santa con el corazón arrepentido y humillado revivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria proclamamos el canto de tu alabanza santo 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 el señor Dios del universo el cielo y la tierra están llenos de tu gloria osana 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 en lo alto del cielo osana 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 en lo alto del cielo bendito el que viene en el nombre del señor osana 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 en lo alto del cielo osana osana en lo alto del cielo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso por eso padre nosotros te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted señor mío y Dios mío alabado sea el santísimo sacramento del altar del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y Dios mío alabado sea el santísimo sacramento del altar este es el misterio de la fe así padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires Santa Teresa de los Andes San Vicente Ferrer y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo administrador Juan Ignacio al orden episcopal a los prefíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo especialmente a los que hoy día te encomendamos en esta Eucaristía a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos antes de participar entonces en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna haremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes y con todos ustedes que nos acompañan en sus casas Señor Jesucristo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo la piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado danos la paz danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a participar de la cena del Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme cuerpo y la sangre de Cristo hasta el gorrión encontró una casa y la golondrina tiene un nido donde poner sus pichones junto a tus altars Señor del universo mi Rey y mi Dios felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar para ustedes que nos acompañan desde su casa no pueden venir a comulgar obviamente les invitamos a unirse a este momento con esta oración de comunión espiritual creo Señor Pío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido me abrazo y me uno todo a ti oh Señor no permitas que me separe de ti los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos tenés confianza tenés confianza en mí acá estoy junto a vos a malo que sos y tus circunstancias estoy con vos con tu cruz en mi espalda todo terminará bien yo hago nuevas todas las cosas yo vengo a traerte vida vida en abundancia en abundancia yo soy el camino la verdad y la vida vida en abundancia 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 Oremos Padre alimentados en la tierra con el pan del cielo anticipo de la eterna salvación te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que realizas en nosotros por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes Padre dirige los corazones de tus fieles y concédeles generosamente la gracia de permanecer en el amor a ti y al prójimo para llegar así a la perfección de tu ley por Jesucristo nuestro Señor bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre nos quedamos en la paz y en la alegría del Señor tenemos gracias a Dios San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha se nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tu príncipe de la milicia celestial con la fuerza que Dios te ha conferido arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén bueno para aquellos que me han preguntado cuando vamos a tener misa de sanación tenemos que esperar pasar un poco a la otra fase y tener un mayor número de aforos y ahí vamos a poder realizar la primera en función de eso bueno el próximo la próxima misa vamos a bendecir los sacramentales el agua el aceite la sal y obviamente también los remedios para las personas que están enfermas y están con algún tratamiento entonces el próximo domingo les invitamos a tener cerca de su altar ahí las cosas para ser bendecidas ese día y con respecto al cementerio este se mantiene abierto de lunes a viernes de 9 a 5 y media de la tarde fin de semana no porque estamos en fase 2 lo mismo que la oficina parroquial de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta la 1 y luego en la tarde de 3 a 5 y media y por último quisiera aclarar una cosa con respecto a un comentario que me llegó a través de las redes sociales de una persona que no se identificó pero que yo averigüé y hice sus sus iniciales que J.C.M. y que dice que lamentable que esté ocupando la iglesia para hacer propaganda a un candidato algo así por el estilo la verdad es que no me no sé a qué se refiere pero aquí en la parroquia hemos tenido funerales por ejemplo tuvimos un funeral de una persona que era miembro de la democracia cristiana en donde vino mucha gente y al final se hicieron unos grandes discursos también políticos sin ningún problema han habido también participación de mucha gente de tendencias políticas de toda línea pero aquí a la iglesia venimos a celebrar al señor y no hablar de la tendencia política nuestra aunque hay algunos que todavía me quieren encasillar y están como confundidos porque quieren encasillarme ahora como ultraderecha y otros ultraizquierda otros centros no fíjense que les quiero aclarar una cosa yo soy sacerdote católico soy un pastor de esta iglesia y soy padre espiritual de la gente que venga para acá el que no quiere venir no lo puede obligar ¿no es cierto? y si no comparte nuestra fe bueno vivirá su fe pero aquí no se discrimina a nadie en términos políticos ni siquiera religiosos porque hemos tenido funerales acá velorios de personas que no eran creyentes hemos tenido velorios de evangélicos y hemos tenido una serie de otros encuentros y no ha habido dificultad así que mucho cuidado con andar tratando de encasillar al párroco porque yo sé que hay personas aquí en San Vicente que son un grupo muy pequeño que son bastante cobardes porque no son capaces de venir a hablar conmigo y aclarar algo sino que los comentarios van y vienen y tengo buena fuente entonces no no se dejen atrapar por eso no no sean odiosos sino que dedíquense a hacer bien su trabajo usted si es funcionario público haga bien su pega para eso le pagan atienda bien a la gente cuando la gente le va a pedir que realice bien las labores que tiene que hacer hágalo porque para eso le pagan a usted yo fui funcionario público durante muchos años y hacía bien mi pega entonces para eso no para andar buscando el color político de uno o de otro haga la pega que le corresponde como funcionario público si no lo es sea buen cristiano pero no tibio ni acomódese a las circunstancias sea buen cristiano consecuente porque lamentablemente cuando la gente comienza a especular podemos caer en traicionar el octavo mandamiento y ahí ya estamos pecando y condenando el alma que tengan una muy bendecida semana y los invitamos ya a todos los viernes al vía crucis virtual que hacemos en la adoración al santísimo al mediodía en un mundo consumista olvidado de los valores que dan sentido a la existencia nos comprometemos a ser agua viva como Cristo para nuestros hermanos menos favorecidos y que no han tenido la oportunidad de cultivarse tengan toda una bendecida jornada nos despedimos cantando Ave María de la iglesia Llegará por ti, hoy se le va mi legaria, por ti mi canto es una oración, no negar. Eres mi alma y mi luz, calmas tú mi dolor, perdida el alma mía se postra ante ti, plena de amor se postra tus pies. Te invoco a que atiendas tu mis plenarias y sueño con tu remanso de paz. Ave María. 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 Ave María.